1.8 millones es el valor de la mansión en Los Ángeles en donde vive Angélica María junto a su hija, Angélica Vale y sus dos nietos, Daniel y Maciel. Actualmente la actriz se encuentra trabajando en su canal de YouTube, en donde tiene casi 150.000 seguidores. Pues recordemos que por la pandemia la actriz se quejó del mal momento económico que estaba atravesando. Desde 1974 hasta 1989 estuvo casada la actriz de 76 años con el también actor Raúl Vale. Sin embargo, ni en el peor de los sueños se le pasó por la cabeza a la mexicana que terminaría entrando a la lista de las mujeres engañadas por la cuerneada de su marido. Y es que según Diario El Heraldo, durante su matrimonio con la novia de México, el famoso actor inició una relación con una guapa y talentosa actriz, quien en varias ocasiones confesó que fue su amante cuando él estuvo casado con la mamá del intérprete de La Fea Más Bella. La tercera en discordia en este matrimonio fue nada más y nada menos que la actriz Arleth Pacheco, quien era 14 años menos que la actriz de la fan. Híjole, qué canija y avesada fue Arleth. Resulta que Raúl Vale engañó a Angélica María por más de tres años con la reconocida actriz, quien recordó que fue su amante por varios años. Pero siéntate que el chisme no termina aquí. Pues no contentos con la montada de cachos que le hicieron a la novia de México, resulta que este par también tuvo dos hijas. Se trata de Nicole y Carla Vale, dos lindas chicas que también han intentado seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación. La actriz que salió en el melodrama Rubí tiempo después habló acerca de este episodio de su vida. Sí, fui amante de Raúl Vale tres años. Fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo pagué cuando él me fue infiel. Me arrepiento de haber hecho daño en el camino, no fue mi intención, reveló Pacheco en entrevista con TV Notas. Asimismo, de acuerdo al portal Entre Veredas, la mamá de las hijas menores de Vale informó cómo fue el primer encuentro con su amado. Me invitó a cenar, pero no hubo cena. Pasé la noche con él y a la mañana siguiente me llevó a mi hotel. La actriz destacó que cuando ya era amante del papá de Angélica Vale, le llamaban para amenazarla. Y por ello decidió separarse de él e iniciar una relación formal, lo que derivó en el divorcio con Angélica María. Recordemos que la mexicana y el intérprete de Eres toda una mujer se casaron a bordo de un barco en las costas de Acapulco, diez días después de separarse de su primera esposa. En la misma entrevista, según información de la Neta Noticias, habló sobre el engaño que sufrió por parte de Raúl con su compañera Hanny Sainz, a quien llamó trepadora. Cuando Hanny llegó, dijo que Raúl estaba muy feo, pero quería su casa, su coche, sus cosas. Es una trepadora, reveló Arlette. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Angélica Vale le perdonó alguna vez la infidelidad de su padre hacia su mamá y que además haya tenido dos hijas con su amante? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.